Canal TDC, somos Ciudad. Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, dos al pecho, uno arriba. Daniela Salcedo está en el control master de visión, Álvaro Quique, Delgado Galvis, está en la producción general de Impacto. Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales y José Velázquez Pereira en la dirección general de Impacto, les presentamos los titulares de las principales noticias del día hoy, miércoles primero de agosto. En Bogotá murió pasaquero en accidente por imprudencia del conductor de una buceta del sistema integrado de transporte masivo que omitió un pare y se estrelló contra otra. Veintidós personas resultaron heridas. Quien pretendía atentar contra una persona con quien había sostenido una riña. En Bucaramanga, así fue la captura de este sujeto llamado Asahuin o el alias de Asahuin acusado de matar a otro joven de diecisiete años. A quien confundió con otro le había pegado una cascada por asuntos personales. En Ibagué, cámaras de seguridad los pillaron robando con cámaras de seguridad lancé a esta banda de ladrones expertos en robar mercancía de los locales comerciales. En Popayán, un sujeto se robó una moto, pero cuando estaban a punto de capturarlo, se subió a este taxi y con Granada obligó a tachistas a llevarlo hasta el norte del Cauca, según Noticias Caracol. En Planeta Rica, Córdoba, la policía desarticuló una banda delincuencial llamada La Empresa. Esta banda era conformada por nueve quíbaros que vendían droga cerca a los colegios y en diferentes puntos de la ciudad. Inclusive vendían droga a domicilio. En el Catatumbo, así fue el combate entre la guerrilla narrada por un policía antinarcóticos que se salvó de milagro, donde destruyeron laboratorios para procesar cocaína. Un policía resultó herido. En Bucaramanga, los políticos presos en la cárcel de San Gil y los corruptos que ahora quieren tener candidato a la alcaldía. Hicieron una vaca de 500 millones de pesos para tumbarme, dijo el alcalde Rodolfo Hernández. En Bucaramanga, ¿qué tal esta humareda terrible de esta moto? Que por no controlar los agentes de tránsito de Bucaramanga, el área metropolitana y la policía ambiental contaminan y por eso es que nos imponen días sin carro y días sin moto. En Pereira, así fue como la fiscalía y la policía capturaron a alias El Sastre y 10 de sus compinches por explotación sexual de menores en Quinchilla, Risaralda. Esta banda estaba dedicada a contactar niñas entre los 12 y los 18 años para sostener relaciones sexuales con ellas, a cambio de sumas de dinero que ocularían entre los 25 mil y los 100 mil pesos. En Bucaramanga, 13 mil conductores de carros y motos han sido sancionados por la dirección de tránsito de Bucaramanga por no pagar parqueadero y por dejar los vehículos en la vía pública, según el director Germán Torres Prieto. En Ibagué, en el peaje de Gualanday, un carro cisterna repleto de marihuana rodante de carga, rodante de carga pesada procedente del Valle del Cauca. Tenía como destino Bogotá con un cargamento increíble de marihuana dentro de sus depósitos. En Bucaramanga, un taxista honesto, digno ejemplo para otros taxistas, pero sobre todo para mostrar la honestidad de los buenos ciudadanos, devolvió un celular que se había quedado en su carro. Yo fue hasta el conjunto residencial donde le dejó la carrera y cuando se dio cuenta del celular, se lo entregó al pasajero que lo dejó olvidado. Es que para ser un campeón, debes tener los músculos de Hulk, la velocidad de Flash, o acaso el encanto de la mujer maravilla. Para ser un verdadero campeón, debes ser capaz de hacer sonreír a la mamá más linda del mundo, querer compartir tus logros con el más fuerte de todos, tu papá. En la escuela de patinaje Popeye, descubrimos hace 30 años que tus mayores logros son tus mejores experiencias. La escuela de patinaje Popeye, déjenme la imagen final por favor, tiene clases para que sus hijos puedan aprender a patinar y si usted es adulto pero quiere aprender a patinar, allá tienen profesores especializados en la escuela de patinaje Popeye, en clases en el Polideportivo de las Américas, en el Patinódromo de la Ciudadela Real de Minas y en el Patinódromo del Niza, usted puede llamar al profesor Carlos, de la escuela de patinaje Popeye, al 310-373-40, para que usted o su hijo aprendan a patinar con una institución seria, con un profesor de más de 30 años, formando niños en esto del patinaje. Seguimos con noticias. En Bogotá resultó muerto un pasajero en este choque de Bucetas. ¿Qué pasó allí? Según lo que manifiesta la comunidad en el video que podemos apreciar, se ve como llegaron 20 ambulancias increíbles, se atrancaron toda la vida las 20 ambulancias, porque iban a recoger en la guerra del centavo que ellos tienen, 30 ambulancias, no 20, perdón, sino 30 ambulancias, según los pasajeros y según la persona que nos envió este video desde Bogotá, donde el conductor de una buceta del sistema integrado de transporte masivo, omitió el pare y además iba a alta velocidad cuando se estrelló contra otra buceta que iba cumpliendo también las normas. Según lo que manifiesta la comunidad, las bucetas iban por fuera de sus recorridos habituales. 20 personas resultaron heridas. Seguimos en impacto. En Bucaramanga, este sujeto lo capturó la policía. ¿Quién es este sujeto? Miremos el video. Este es alias Azahuin, un sujeto de sólo 18 años, quien confundió a otro que le había pegado una cascada y lo mató de varios tiros. ¿Qué dice el general Manuel Antonio Vázquez Prada sobre la captura de este delincuente? El capturado, quien pretendía atentar contra una persona con quien había sostenido una riña momentos antes, resultó atentando contra la humanidad de otro que no tenía ninguna situación ni relación con el hecho que él pretendía vengar. Desde la estrategia Lucha Frontal contra el Delito, continuaremos con nuestros cuadrantes. La investigación criminal, disminuyendo el homicidio en esta área metropolitana. La impunidad no reinará, puesto que trabajaremos y lo continuaremos logrando junto con nuestra comunidad. La impunidad no reinará, puesto que un accidente de tránsito con fractura. Usted tiene derecho a una reparación económica. Abogados especializados ofrecen asesorías gratis y usted cancela cuando salga la reparación económica. JIM Abogados Santander. Saludos y no se le olvide que usted puede llamar a las abogadas Yanet González y a la doctora Milena Tarazona, JIM Abogadas, a los teléfonos que aparecen en pantalla en el recuadro amarillo. O también usted puede ir directamente a la carrera 25 con calle 19 de Bucaramanga para que si usted conoce a alguna persona, algún amigo que se haya estrellado, que haya tenido una fractura, que haya tenido una incapacidad de muerte, ella le ayudan a recuperar la plata sin que usted les pague anticipado nada. Ella le paga en cuanto saca la reparación económica. Saludos para Maricita Naya Ramírez y Miriam Rodríguez que están en la sintonía. Igualmente para Nubialuz Plata Zavala. Saludamos a Miriam Rodríguez, ya la saludamos. A Sergio Alexander Lozada. Tengo mucho seseo y golpe en el micrófono. También le saludamos a Carmen Aleja Sánchez. Igualmente a Eber Gil, a Carlos Viola, a Munevar Oscar, Gustavo Alonso, Granados Salamanca y Jenny Niño que están con impacto. A Yuris Moreno Maturana. Igualmente saludamos a La Locura del Mueble en Compraventa en San Martín Cesar, que están en la sintonía. Muchas gracias. A Inmobiliaria Cacique Edgar Velázquez Pereira. Igualmente saludamos a Alejandra Blanco, a Laurita Torres, que dicen que están bien en la inundación del noreste de Colombia. A Asu Bone en Manizales, en la sintonía entre todos los amigos de la página Manizales Denuncia. Igualmente saludamos a Jenny Sandoval, a Jessica Revelón Reales. Igualmente saludamos a María Alaba, saludamos a Jesús Velasco, a Jorge Luis Pavón Pulido, que está en la sintonía. Gracias, Jorge Luis. En Betas, a Giselle Castillo Álvarez, Farides Yonacuña, a todos los amigos que nos ven a través de la página Denuncia Ciudadanas Cartagena y a Juan Carlos Herrera de Adianita T. Muchas gracias. Vamos con la siguiente noticia y esto tiene que ver con la ciudad de Ibagué, donde las cámaras de seguridad pillaron a estos ladrones robando. Bueno, aquí tenemos la primer pareja de ladrones en Ibagué. Ahí como pudimos ver, están comiendo helado para disimular. Y aquí la segunda pareja, aquí la señora y el caballero de camisa blanca, comiendo helado también. Le dice a ella que vaya por el helado derecho para despistar a una empleada del almacén. Este se hace el disimulado, el que mira productos, mientras los otros están adentro leaneando el robo. Este en pocas palabras es como un campanero, pero resulta siendo un ladrón también. Aquí está el que comete el primer robo. Un señor muy serio. Aquí vemos cómo identifica el artículo. Pizzas en Bucaramanga y muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso, a la hora de comer, nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535. Domicilios al 316-495-7686. No le olviden que usted puede comprar la pizza de Pizzería Álvarez al 316-495-7686 o 691-5560. Edwin Carvajal, señora, a todos los muchachos, a John Carvajal y todos los que nos están sintonizando a esta hora, les presentamos un afectuoso saludo. Lo mismo que a todos los clientes que nos están viendo en este momento en Pizzería Álvarez. Saludamos también a todos los amigos guardias del edificio Finsema, a Benito, al Mono, a Pedro. Igualmente, saludamos a la señora Aurorita, del Sindicato de Educadores de Santander, y al presidente del sindicato que próximamente van a tener elecciones, a Reinaldo Gil, un abogado que también nos está sintonizando a esta hora. Muchas gracias. Y se me olvidó, bueno, otro amigo del Sindicato de Educadores de Santander que está en la sintonía. Vamos con esta noticia. En Popayán, este sujeto se robó una motocicleta según la información que nos presenta en Noticias Caracol. Se robó una motocicleta y cuando la policía lo perseguía, le dijo que si se querían hacer morir, hacer matar, perdón, que iba a explotar la granada que llevaba con tachista y todo. ¿Cuál fue la reacción y qué dice la noticia completa de Noticias Caracol desde el comienzo, por favor? El hecho se presentó en la madrugada de hoy en esta vía del suroriente de Cali. El hombre había hurtado una motocicleta en el Cauca. En ese momento le quita el pin de seguridad, diciendo que pues él no se va a dejar requisar y manifestando unas situaciones allí de agresión e intimidando pues a los policías que se encontraron allí en la actividad. Tras amenazar a los policías, huyó del lugar a bordo de un taxi, a cuyo conductor obligó a llevarlo hasta el norte del Cauca. Unas patrullas se acercaron y él decía que si se acercaban las patrullas, nos hacía volar a todos, que no le importaba nada. Es que así muriéramos todos, a él no le importaba, pero que él no iba a pagar cárcel ni nada de eso. Líderes del gremio de taxistas rechazaron esta conducta. Es un hecho que de verdad nosotros como gremio rechazamos, ya que nosotros diariamente corremos peligro con los delincuentes. Las autoridades revisan videos de cámaras de seguridad para tratar de identificar al hombre. Chipi Chape, la casa del motociclista. Cambia tu casco viejo, no esperes más. Sin cuota inicial, sin fiador, sin cuota de manejo. Aprobamos su crédito en 15 minutos. Carrera 18, número 46, 2-18. Seguimos en impacto, dos al pecho, uno arriba. Saludo motero para nuestros televidentes. No olviden que usted puede comer delicioso, delicioso, en restaurante Mi Viejo Sazón. Por supuesto, porque restaurante Mi Viejo Sazón tiene lo mejor de la comida típica santandereana. Domicilio 685-1568. Ahí está el picadillo llanero, el cabrito con pepitoria, la carne oreada, platos típicos como el mute santandereano, también la arepita santandereana con caldo para los desayunos. En restaurante Dinamar Carrera 22, con calle 4950, en el barrio La Concordia de Bucaramanga. Seguimos con más noticias. En el Catatumbo, ah no, perdón, esto fue en Planeta Rica, Córdoba. ¿Qué fue lo que ocurrió en Planeta Rica, Córdoba? Según la policía, se desarticuló una banda delincuencial. Aquí cuando la policía estaba en la operación La Empresa, esa era la banda delincuencial que estaba traficando con droga. Aquí los policías se prepararon para el... Escuchemos, o déjenme un poquitico el audio, de fondo, así es tan amable. Aquí vemos cómo los policías van todos durante el operativo. Déjenme el audio de fondo, no se preocupe. Nueve meses de investigación que hicieron los policías en Planeta Rica, Córdoba, porque estaban recibiendo muchas denuncias de que qué pasaba, que la policía no actuaba, pero es que no se puede actuar así. Y es mejor actuar cogiendo todo el material probatorio, reuniéndolo. La policía llegó hasta ese sector deprimido en la madrugada, en donde los sujetos estaban durmiendo. Y allí en los allanamientos procedieron a realizar las órdenes de allanamiento, las capturas de estos sujetos. Escuchemos si hay algún audio cuando se... Dice el enero, derecho al capturado. Bueno, lo cierto es que fueron nueve personas que componían esta banda llamada La Empresa, que estaban vendiendo y regalando droga en los alrededores de los colegios, en la ciudad de Planeta Rica, Córdoba. Gracias a las denuncias de la comunidad y a un trabajo de más de nueve meses, más de 15.000 dosis de droga estaban traficando diariamente esos sujetos en Planeta Rica. Inclusive, según la policía, llevaban todo el material a domicilio. Por esa razón, los capturó la policía en Planeta Rica. Las pizzas más completas de la ciudad están en Pizzería Álvarez. Prueba ya nuestra pizza de camarones mexicana y ranchera. Calle 33, número 3535, Bucaramanga. Domicilios al 316-495-7686. Saludos a esta hora, saludo motero para Julián Jiménez, para Lisander Lozada, igualmente para los amigos mecánicos de motos de la Concordia, Jerry Motos están en la sintonía, El Indio, Monkey, también para Nicanor, para Jorge, para El Garra y todos los muchachos que nos están sintonizando en la Concordia, en Bucaramanga, el sector de las motos o el parque de las motos de la Concordia. Igualmente saludamos a nuestros amigos que nos sintonizan, a Pablo Coronel, que le gusta la publicación de Impacto, el defensor de los motociclistas. Igualmente a Amparo Henao, en la ciudad de Cartagena. Germán Ramírez, Silvia Castillo Pilonieta, en la mesa de los santos. A Jason David Almanzo Rodríguez, en la ciudad de Cartagena, en Santa Marta, perdón, Jason David Almanzo. Muchas gracias. Está en la sintonía Orlando Morales Pocheche, mi gran amigo, el dirigente del fútbol santandereano, quien hace revivir las viejas glorias del deporte y que todos los gobernadores y todos los alcaldes se han aprovechado de él para sacar pecho, sacar pantalla, cuando Pocheche organiza el Día del Fútbol Santandereano el 28 de diciembre en la Ciudad Bonita, en la Cancha Marte. Pero todos se aprovechan de él y ninguno lo apoya. Pocheche, lo vamos a apoyar. Usted sabe que sí. También un saludo para Diego Villa, Livingston Sánchez y todos los que nos sintonizan en Cartagena. A Amy Telles, que también ve en parte del defensor de los motociclistas. Daniel Selly, de Manizales Denuncia. Amy Telles también, muchas gracias, Amy. Andrés Yepes, en Cartagena. Arnulfo Torres Fuentes, igual en Cartagena. Yuris Romero Maruana. Igualmente, saludamos a Motoclub Costa da Morte. A Anthony Bond e Isabel Tinoco, de Cartagena. Muchas gracias. Igualmente, a Rodolfo Lamid. Bueno, tantas personas que tenemos viendo impacto. Fernando Afanador Vargas, Giovanni Quintanilla, Diego Forero y los muchachos en Slim, donde le cambian la llanta de la manera más correcta a su motocicleta y le echan el gel antipinchazo. Para que usted cuando viaje lejos, en caso de que sufra un pinchazo, si le meto una puntilla o cualquier cosa, pues a la llanta, la llanta no se le pinche o la moto no le quede pinchada. ¿Por qué? Porque el gel con el aire sella. Y usted puede echar, yo he andado tranquilamente con la moto pinchada, pero al llegar aquí nuevamente a mi viejito me repara, es el único que yo confío que me vulcanice las llantas de la moto. En la carrera 22, entre calle 28, a Quebrada Seca, en Bucaramanga, Dieguito Forero, Silvia y hay Lucho Forero que nos están sintonizando. La cazuela de Roger es una delicia ir a comer, yo voy a la cazuela de Roger a comer un delicioso arroz marinero con zancochito de pescado. ¿Cómo les parece todas estas delicias que trae también una corvina a la marinera? Roger, Laurita y todos sus muchachos se están a lo mismo que Karen. Cazuela de bagre, cazuela de mariscos, también sierra, bocachico, pargo rojo, firete de róbalo, en fin, corvina, lebranche, todo rico en la cazuela de Roger, sacocho submarino y sacocho trifásico. Vamos con noticias. Esto es en Catatumbo. ¿Cómo fue el combate narrado por un policía entre tropas del ejército, la policía, y los guerrilleros, en donde los artilleros del helicóptero de la policía inclusive resultaron bastante lesionados? Entre ellos, duramos aproximadamente media hora más de enfrentamiento hasta que llega el apoyo de los helicópteros. Nos tocó realizar una camilla improvisada, cargarlo desde aproximadamente 20, 25 minutos por una loma para poder llevarlo hasta un sitio donde lo pudieran evacuar. Es importante resaltar el trabajo que realizó tanto los dos muchachos que estaban encargados de las ametralladoras que salieron gravemente lesionados, y de igual forma el trabajo del enfermero. Gracias al trabajo de él se pudo salvaguardar la vida y en este momento se encuentra desarrollando otras actividades en la institución. Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque, domicilios al 685-1588. Los esperamos. El impacto defensor de la familia del transporte a todos los que nos están siguiendo por Facebook Live en diferentes países. Diego Viteria en Ecuador, igualmente Mario Nieves en Puerto Rico, el presidente de la AMA Internacional, a Mizargen Humberto Cuevas y a su Andrés, su ayudante eterno, que está en la sintonía en la carrera 16 en el taller motoclip de Mucaramanga. Ellos se van para un viaje en motos para Bolivia. Se van Doña Fanny Monroy y el Mizargen Humberto Cuevas. Van a pasar por todo el sur de Colombia, llegan a Ecuador, atraviesan Ecuador, luego van por Perú y de Perú a la izquierda hacia Bolivia, en un encuentro internacional de lama que hay allá en la ciudad, en Bolivia. Saludos para todos los amigos que van a mi viejo sazón y que siempre están en la sintonía de impacto. Igualmente vamos a saludar a más televidentes, a John Jairo Zapata Sánchez, igualmente Isabel Cáceres, a Jason Yesic Romero, Yair Ortega, a Claudia Estela Lizarazo, Yenisita Jenny, a Betty Angarita, a Luis Beltrán Ruiz Camacho, Alexander Alexander, Gloria Rolón Silva, en Sardinata, Norte de Santander. Igualmente saludamos a Clemente Pérez Riveros, a Miguel Antonio y a Alexis Prada, en Sardinata, Jesús Prada, Doña Neris Gómez. Saludos para Fabián Corrales, Sebastián Duque, Marlen Murillo, igualmente a Yair Romero, Oscar Armando Suárez Caballero, Cindy Rodríguez, Isabel Cáceres, Lulvin Gonzalo Uribe Carrero, Alirio Ardila Suárez, Steven Ruiz, Alejandro Pacheco de Los Renegados y Alirio Mantilla de Motoclur, Renegados de Bucaramanga también están en la sintonía. Noticias. ¿Qué pasa en Bucaramanga con los políticos presos que dice el alcalde que lo quieren tumbar y que hicieron una vaca de 500 millones de pesos para demandarlo en todas las sillas, que ya dieron 250 millones de pesos para las demandas, pagar abogados, y que además de esos 250 millones tienen otros 250 millones para pagarle al juez que falle a favor de la demanda que ellos interponen contra el alcalde para tumbar al alcalde de Bucaramanga? ¿Será que vamos a volver a elegir corruptos o vamos a elegir a quien nos diga Rodolfo? Me dieron algunos politiqueros y los presos que hay en Sanjí para hacer una vaca de 500 millones de pesos y me dicen que al parecer ya entregaron 250 millones de pesos, adivine pa' qué, para hacerme denuncias penales, administrativas, fiscales, a ver si logran destituir yo le informo a la ciudadanía que ya tengo como 100 de las cuales han archivado como 20 si me da gripa va y me denuncia para enredar la pita y ponerme en la vida a distraer mis energías no en administrar las necesidades que tiene la ciudadanía sino en ponerme a administrar allá las demás pues les quiero decir que yo no le paro bolas a eso el abogado que haga su tarea yo duermo como un chino chiquito porque mi conciencia está totalmente tranquila y que los otros 250 millones de la vaca es que cuando produzcan un primer fallo en contra mía pues yo creo que van a quedar les van a sobrar esos 250 millones de pesos pero en eso están no hayan que hacer están desesperados porque no han podido robar en los contratos ni han podido traer toda la clientela porque quieren aquí para ser un campeón debes tener los músculos de Hulk la velocidad de Flash o acaso el encanto de la mujer maravilla para ser un verdadero campeón debes ser capaz de hacer sonreír a la mamá más linda del mundo querer compartir tus logros con el más fuerte de todos tu papá en la escuela de patinaje Pompeya descubrimos hace 30 años que tus mayores logros son tus mejores experiencias pizzas en Bucaramanga hay muchas pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez por eso a la hora de comer nos prefieren tenemos pollo champiñón carnes llanera mexicana ranchera de camarones hawaiana choripizza y alemana calle 33 número 3535 domicilios al 316 495 7686 pizza más rica las pizzas deliciosas en Pizzería Álvarez y no olvide que si usted no tiene toda la plata para comprar el SOAT seguro obligatorio o el certificado técnico mecánico Lucía le fía porque Lucía es la única que le fía diga llámela diga que va de parte de impacto de José Velásquez a estos números telefónicos que le van a aparecer en pantalla porque Lucía es la que le fía el SOAT Sofía perdón Lucía le fía la revisión técnico mecánica o el certificado llámela a este número 317 3 que? no, no tengo audio no tengo retorno permítame 318 353 9966 Lucía es la que le fía llámela dígale que va de parte de impacto mire este video rapidito vamos saliendo uy que pasó se fue negro mire este video este video aquí vemos esta motocicleta que está contaminando en Bucaramanga en la calle 45 pónganme el video por favor mire el video y por eso es que nos imponen disque prohibición o días sin carro y días sin moto pero no controlan a los vehículos que están contaminando que tal esa sinvergüencería no esperes más en Santanderiana de Casco somos fabricantes e importadores directos sin cuota inicial sin fiador sin cuota de manejo aprobamos su crédito en 15 minutos calle 50 número 1834 dos al pecho y uno arriba mire este video en Pereira como la policía capturó a este sujeto alias del sastre que ofrecían niñas de 15, 16, 12 años para prostituirlas esto ocurrió en Quinchilla Caldas en ese momento usted está siendo capturado por la policía nacional de Colombia tiene vale sus derechos usted tiene derecho a guardar silencio todo lo que se le diga todo lo que usted diga será utilizado en su contra tiene derecho a informarle a una persona del procedimiento que se lleva a cabo tiene derecho de informarle el motivo de su captura que es una orden judicial escrita y usted tiene no pasamos a la otra noticia seguimos en impacto más noticias veamos ahora como en Bucaramanga 13 mil conductores de carros y de motos han sido sancionados por dejar el carro botado en los andenes y por cochinos por no pagar mil o 500 o 2.500 pesos de un parqueadero tiene que pagar multa, grúa y patio de 30 mil pesos diarios en caso de las motos 60 mil de carros la dirección de tránsito Bucaramanga ha sancionado un gran número de conductores por dejar abandonado el vehículo en vía pública esto impide el libre paso al peatón seguir permitiendo esto es causar más inmovilidad y debemos invitar a todos los bumangueses a que colaboren a que con procesos de cultura ciudadana no ocupemos los espacios públicos que son para los peatones no son para parqueos este año se han puesto más de 13 mil comparentes sufrió un accidente de tránsito con fractura usted tiene derecho a una reparación económica abogados especializados ofrecen asesorías gratis y usted cancela cuando salga la reparación económica jim abogados santander ya sabe llámese a las abogadas porque ellas le ayudan a solucionar usted no tiene que pagarle nada anticipado simplemente cuando salga la plata de la reparación económica la persona que haya sufrido un accidente con fractura o incapacidad ellas le devuelven la plata y ellas se descuentan de lo que le ayudaron a cobrar a usted gracias señoras y señores por haber estado en impacto Daniela Salcedo en el control máster de emisión Álvaro Quique de Gao Galvis en la producción general Daniel Felipe Alvarado Velásquez en las redes sociales y todos con la dirección de José Velásquez Pereira les deseamos muchas bendiciones en el nombre del señor Jesucristo feliz noche y saludo a Motero chao aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira